Moradores de la zona explicaron que personas extranjeras e indocumentadas han construido casuchas en un solar de una persona hasta el momento desconocida, las cuales no contienen baños para desechar las materias fecales, por lo que los mismos tienen que arrojarlo a la zona. Además, pidieron el auxilio de las autoridades en la reparación de las calles, aceras y contenes de esa comunidad, las cuales llevan años inservibles. Hace 20 años que esta calle está mirando y nosotros los propietarios de vivienda queremos que nos resuelvan el problema. ¿Han ido al ayuntamiento a realizarse eso? Ahora fue que mandamos una carta a todos los funcionarios a ver si toman medidas de que nos arreglen las calles y que lo más importante es que nos saquen a los haitianos. ¿Y la situación aquí en la comunidad? Bueno, los haitianos se han apoderado de este barrio, venden drogas, tienen prostíbulos, galleras, no están deforestando, haciendo carbón y sobre todo la higiene, que no tienen servicios sanitarios y el mal olor que viene. Es horrible. ¿Salud pública ha venido por aquí? Ya vinieron dos inspectores y ellos van a tomar medidas. No sé si cuando comiencen a trabajar. ¿Qué le han dicho sobre esa saco negra? Ellos también van a venir a ver si solucionan el problema. Yo ayer le dejé la carta al señor Diógenes, el director de salud pública, y él dijo que iban a tomar medidas. Sí, yo vivo aquí en esta zona, yo sé que vivo aquí, yo sé que mantengo esa área limpia desde abajo, pero esto es un río, aquí esto es tremendo. Cuando aquí llueve, tú tienes que salir con el agua a la cintura. Entonces el síndico vino y de barato lo contiene, nada más hizo ese solo contiene. Y eso lo dejó así, mira, que eso es lo que cría insectos, mosquitos, de todo. Tú me entiendes, entonces esto no puede seguir así. Yo espero que ellos traten de venir en auxilio de uno aquí para que nos resuelvan este problemita de esta calle. ¿Y salud pública? ¿Qué le dice con respecto a las aguas negras? No, esa gente no se ven, esa gente degranan todo esto y se fueron y no han vuelto nadie por aquí. Para Arco Noticias, Miguel Montilla.